Un guía maravilloso me escribe MECOLA y dice, Ross, mira, me parece que tengo un diabetes tipo 2, pero escribe tan feliz que, no sé, que ganó miles de euros. Yo digo, oh, MECOLA, MECOLA, ¿qué pasa? ¿Por qué está usted tan feliz? Sí, mira, eso yo te quiero preguntar porque la verdad que me preocupa es mi barriga, no me preocupa mi diabetes ni nada, solo mi barriguita. Y yo digo, wow, usted tiene diabetes tipo 2, estaba tomando bastante altas pastillitas y usted está preocupando solo por barriga, seguro, por peso que usted tiene. Sí, sí, porque yo estoy tomando pastillas, me están ayudando. Yo digo, wow, qué pensamiento, cómo ojos están cerrados dentro de esta persona. Ok, ok, MECOLA, vamos, vamos a trabajar tranquilo. Ok, nosotros cuando empezamos con él, él me dice después, tiene sed sin controlado, tiene problemas con intestinos, tiene problemas con estómago, problemas, 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 problemas con salud. Estos problemas con salud siempre crecen. Él dice, dentro de un año crecía mucho. Y cuando nosotros empezamos, digo, MECOLA, vamos a ayudar dentro del cuerpo y después encima vamos a ver los resultados maravillosos. Eso yo decía a él. Primeras más o menos dos semanitas, él no estaba creando. Pero después, cuando bajamos barriga, él bajé dosis de pastillas, no con nosotros. Él estaba con su médico, bajando las dosis, tenía uno, bajé hasta 0.25. Y me encanté que también la vida se mejoró porque está ahora teniendo vida sexual mejor, está moviendo más, muchas cosas. Pero estómago, intestinos, están bien, perfectas. También está bajando volumen de pastillas que están solo cerrando síntomas de él. Por eso, suscríbete a mi perfil para escuchar más información útil, para no tener ojos cerrados, que te abremos ojos, que tú puedes mirar y no perder tu vida feliz, vida sana y puedes aprovechar esta vida. Suscríbete a mi canal.